Bueno, entonces estábamos mencionando los bateristas, así que usted admiró, ¿qué otros así de la costa o que estuvieron en Bogotá o en Medellín? ¿Qué otros así recuerdan? Es que a mí me gustaban todos, había un muchacho que yo lo vi tocando, se llamaba tocaba con los tipos Mota. ¿Mota? Sí. Hombre, una cantidad de gente, a mí siempre, por ejemplo, Pichirilo, a mí me gustaba mucho que yo lo tocaba. ¿Pero no estarías? ¿Timbal? Alejandro, Timbal. ¿Timbal, verdad? Sí, sí, tiene un estilo muy bien. Sí, 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 muy bien. Wilson. Wilson Vivero, ¿verdad? Sí. Bueno, claro, pero él todavía está activo. Sí, sí. Está más joven que los de los veteranos. Sí, sí, sí. La guardia, ¿quiénes? Sí, él es la persona. Sí, no, todavía está más joven, todavía está activo, Wilson, y muy bueno. Sí, había también otro surco que había en Barranquilla, que se llamaba Evaristo Villa. Claro. ¿Tú lo conociste? No, pero sé quién es, ese se grabó mucho. ¿Evaristo Villa? Sí, Evaristo Villa. Lo grabaron, carísimo. Yo creo que ya falleció. Él murió hace poco. Sí, sí. Ah, ¿sí? El murió en Barranquilla. Uy, una carne ya de... Sí, sí, sí. Este, un viejo también, pero lo que sea más viejo. Se tocó con la sombra cordobesa, creo que Evaristo Villa. Sí, también. Sí, sí. La sombra cordobesa. Ajá. Ah. Oye, es que uno, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya tú has escrito libros, tú ya sabes algo. Sí, bueno, de todo el mundo del investigación. Lo que pasa es que, bueno, yo sigo siendo músico, pero yo he estado metido en el mundo de la docencia, de la academia. Sí, sí, sí. Y aparte de eso, pues siempre he sido como inquieto, pues me declaro como loco, que siempre me gusta como la investigación musical, pero sobre todo la nuestra, porque pues ya yo, yo trabajé como profesor cátedra en la Javeriana, y yo estudié la música americana, latinoamericana, cubana para la red, pero varias veces miércoles y lo de aquí, ¿no? Y yo decía ahí, estamos crudos con la historia de la música de nosotros. Y yo, bueno, ya, no le voto más corriente a lo demás sino lo de acá. Entonces hace como unos siete años estoy haciendo programas de radiales, de músicas colombianas, de no solamente costeñas, sino de todo. Entonces por eso me ha dado que yo investigue, lea, consulte, pero sobre todo voy a la fuente de las personas, las entrevistas, porque ahí está la... Hay cosas en los libros que no... Entonces, bueno, uno ahí medio va aprendiendo y va sacando conclusión, porque yo digo, pues madre, la música de nosotros, sobre todo la parte rítmica, percusiva, tiene inclusive más riqueza a veces que la música cubana. Entonces, nosotros no tenemos que enviarle nada. Nada, nada. Es que, es que la música esta nuestra, por ejemplo, se adapta a cualquier, a cualquier, a cualquier, a cualquier célula. Sí. ¿Sabes? Porque eso, eso es como, como ponerle la ropa a alguien. Entonces la música nuestra no, 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 digamos el porro. Un porro, cada melodía tiene un ritmo diferente de porro. Pero tú tienes que ir tocando de A alrededor de la melodía. Para la arera, la arera, para ir a la arera. No es lo mismo que tocar para la arera, la B, para ir a la arera. No, no, no. Ya tú tienes que tocar algo diferente porque tú vas a ir siempre como, como creando. Bueno, maestro, ya que usted toca hacer tu punto, ahora vamos a pasar a unos asuntos técnicos. Vamos a hablar ya a nivel musical, algún lenguaje, de pronto algunos nos entenderán, otros no. A ver, esto de porro y de, sí, llamemos, hablemos de porro. No hay un solo estilo de porro, sino hay muchos estilos de porro. Y cada baterista también tiene su sonoridad, su sello, esa cosa. A ver, este instrumento que vemos aquí en el drums, la historia nos ha dicho que eso se originó fue en los Estados Unidos, los negros africanos, afro norteamericanos, de las bandas de antes, de Dixieland, todas esas cosas, de las bandas de marciales, tomaron, por ejemplo, lo que llaman caja. La caja, no caja vallana, sino el snare, el drum, el redoblante, el redoblante. Estos dos platillos, váyame corrigiendo si estamos de acuerdo, por favor, hi-hat o charles, no sé qué, ¿cierto? Eso era el 2008, 2008, 2008, 2008. Este es el bass drum, o sea, el bombo, boom, boom. Los tones de piso y de aire, y los cymbals. Entonces, yo tengo un video donde sale cómo surgió el drums en los Estados Unidos, blanco y negro, y aparece. Y así fue. Bueno, ahora, esto lo adaptaron a nuestra música tradicional, popular del Caribe colombiano. Estamos hablando de los géneros, estilos de porro, cumbia, gaita, papalé, merecumbé, bueno, todos los variantes que hizo Pacho, Tuki Tuki, Mese Meseja, Jalaíto, etcétera, etcétera, de los nombres de la música tropical costeña, llamémosla así genéricamente. Bueno, hablando del porro, ¿cierto? Generalmente, el hi-hat va haciendo como si fuera el maracón, emulando, ¿no? En el segundo y el cuarto tiempo va, 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 ¿cierto? Bien. El bass drum, o sea, el bombo, va apoyando a tiempo, ¿cierto? Bueno, eso depende, ¿cierto? El redoblante sí va jugando, pero eso yo lo veo como más, más técnica jazzística. ¿cierto? Eso, porque el redoblante va redoblando, como se conoce, redoblando, y los tones van haciendo break o fill, dependiendo si hay cambio de sección melódica, armónica, etcétera, ¿sí? Más o menos es como por ahí, el porro. Es describirte la cuestión. Pero, claro, pero si alguien va a tocar una pieza de Lucho Bermúdez, ya me dice Carmen de Bolívar, o San Fernando, o San Ti Puede, que son porro. O sea, bueno, yo, yo, lo que yo he visto, porque yo me hice un análisis, que pena que estoy entrevistando, pero estoy haciendo un comentario aquí. Yo me he dado la tarea de hacer análisis comparativo, porque gracias a los coleccionistas del 71 disco de 78 revoluciones por minuto, entonces yo he escuchado las primeras grabaciones que se hicieron en Colombia de nuestra música, fue Ángel María Camacho y Carmen. Pero él las grabó en Estados Unidos y en México, 1930, pero con músicos cubanos y boricos, esa música no sabía al porro este que nosotros conocemos para nada, de son y de huaracha y de danzón. Eso después de la número uno de Cartagena, que conseguí también ahora, según las cosas, fue que se fue transformando. Y hoy en día, pues, cada baterista también le da su toque al porro en la batería, ¿no? Bueno, ya llegué, ya vamos a llegar a ese punto. El maestro Ruyo, eso te lo digo porque él mismo se lo mostraba a los extranjeros. Él tenía por nosotros, por mi hermano y por mí, un cariño ya, mejor yo, que me hallaba ya como si fuéramos hijos de él. Sí, sí, sí. Él le mostraba que la música de él, la diferencia de que cuando llegó Alfredo, con otro concepto más moderno, él mostró, mira el cambio de sonido de este año. Sí, 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 sí. El sonido totalmente diferente, cuando Alfredo entró, entró con una, con otra... Sí, 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 otra mentalidad, otro concepto, sí, más moderno. Claro. O sea, él ingresó en el año 62, por ahí. Sí, claro. Sí. Pero entonces iba con otro... No, yo me acuerdo de una canción que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Maqueteando. Él iba tocando... Era una cubia, pero él iba tocando... Entonces él iba cantando todas las vainas con las manos y... Yo cuando vi esa vaina aquí, que la vi en una caseta... Sí. Yo quedé impactado... ¿Con la orquesta de Lucho del Rude aquí? Aquí, sí. Aquí en Alta Parca. Y ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. En una caseta. En una caseta. Y después tocaron un mambuco. Y la gente aplaudía eso, porque era una vaina bien tocada. Sí, claro. La música bien tocada. Eso, eso puede tocar otro sin piedras. Un mambuco. En plena caseta. Y la gente aplaudiendo. Bueno, pero es que en los años 60 todavía se hablaba de rumba criolla. Que también en el fondo eso era un mambuco. Y aquí en la costa también se escuchaba música del interior. Pero bueno. También como variedad ahí. Pero tú vas a hacer eso allá ahora. No, no, no. Te vamos muy bien. No, no, no. Estamos muy bien. Otros tiempos. Bueno, pero volviendo otra vez. Hablemos así de los grandes bateristas. O mencionémoslo así de esa generación de. Recuerda pues así de los. Sobre todo para mi concepto. Yo creo que también en Bolívar hubo mucho baterista bueno. Un buenísimo. 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 camino a ver. Y esos travieso. El pinto. 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 El viejo. La papá de el pinto. El pinto toca muy bien. Coal es ese pinto. Yo estaba, pero leí. Yo era aquí con una orquesta en el cubarrío. Arte, no había más en la авția no solo sino el salón. Chá, salón, morreros, sí. Sí. Yo estaba, yo estaba niñito y veía a ese viejo tocando, tocando fandango. Ay, nada. Increíble. Increíble. ¿Qué tal Compilio y el hermano Efraín? Compilio, para mí, para mí, genial. Él fue el que, porque, a mí una vez que se me pegan, me refía. Lo mal es el que había dado, el me recumbé no existe. El me recumbé, el que hizo un buen Compilio, él es el que tiene que darle el valor que él cogió el golpe del Pambiche, y yo transformé en el me recumbé. Bueno, yo ayer entrevisté al maestro, bueno, aclaro que yo al maestro Pompilio Rodríguez Moreno lo entrevisté dos veces en Barranquilla y ese video algún día lo voy a subir a YouTube. Yo lo tengo. Y yo le pregunté a él cómo tocó, cómo grabó y me echó una historia. Voy a decir lo que yo... ¿Cómo lo hizo él? Bueno, yo le pregunté, lo voy a hacer, pero de pronto algún día lo subo el video, tal cual como yo lo firmé en Barranquilla hace más de 20 años. Yo lo tengo en mi casa, en Bogotá. ¿Más de 20 años? Póngale unos 15 a 16, 17 años antes del morir. Lo que sea. Pero yo lo tengo el video en mi casa, en Bogotá. Él, yo le pregunté, bueno maestro, vamos a hablar del me recumbé. Estamos hablando de asuntos técnicos musicales aquí entre músicos. La historia del me recumbé porque yo hice dos programas en esta. Pacho Galán grabó Merecu porque en los años 50 surgió un movimiento de crear lo que llaman ritmo, o sea son géneros o formas musicales con denominaciones de híbridos. Mere de merengue, Cumbé de cumbia. Bueno, se inventaba, etcétera, pata cumbia, etcétera, pata pata con cumbia. Bueno, cualquier tipo de denominación para crear, entre comillas, como nuevas sonoridades, nuevos, que llaman ritmo. Bueno, llamémosle género. Yo le decía, patro compilio, yo haciendo un análisis músico, musical, vamos a comparar, ¿qué entiendo yo por el me recumbé? Entonces él me decía, Pacho Galán se inventó la denominación, el nombre. Lo grabaron en Medellín con músicos de la orquesta de Ramón Ropaguín, Lucho Elmude y poquitos de Pacho Galán porque se regresaron, ellos se regresaron. Ellos iban a grabar, esto me lo dijo a mí hace un mes el maestro Juancho Vargas, ahorita lo podemos llamar y le preguntamos tal como. Juancho Vargas grabó el piano en la primera versión del me recumbé, pero eso fue grabado como porro, como porro, como porro, allá, y fue instrumental, nada más tenía un curito. Ay, cosa así, está linda, mamá. Cuando llegaron aquí a Barranquilla, donde Emilio Fortún, en Bispo Tropical, quisieron volverlo a regrabar, pero ya con otro concepto, porque en el año 56 ya el público exigía más movimiento, más rapidez, etc. Entonces, lo que me dice Pompilio a mí es que le dijo al hermano Efraín, que tocaba una sola tumbadora, una sola congada. Entonces yo digo, ah, él hizo. Yo dije, ah, esto me suena a mí, este golpe es lo que hacen en la tambora, los bailes tradicionales, lo que llaman por ahí, puya, algunos le llaman chández. O sea, que ese golpe de la conga viene no del merengue, porque merengue, cuando hablan de merengue, aquí era referencia a sesotavos, o sea, una música más rápida, y no tiene nada que ver con el merengue dominicano ni el merengue vallenato. Entonces, la conga del merecumbé, eso viene de la tambora. Y él lo... Con unas variantes. El asunto fue que yo le dije, bueno, pero ¿y el timbal? ¿Por qué eso no es una cosa tan rara? Y lo que él me dijo fue que él se dejó llevar por la línea melódica en el cuarto tiempo. O sea, un, dos, tres, tú, tú. O sea, un, dos, tres, tú, tú. Hizo dos corchizas en el cuarto tiempo. Estamos hablando de asuntos técnicos, pero yo creo que no lo entendemos. Un, dos, tres, tú, 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 pum, pa. Cada dos compases él acentuaba con el cencerro pequeño. O sea, en el primer tiempo, pa, como decir una negra, pa, tú, 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 pum, pa. Entonces él es un pa, pa, un, tun, pum, pa. En la noseta. La célula, la célula de la melodía. Esa. Correcto. Pero de acuerdo con la línea melódica. Con la línea. Pa, 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 pim, pim, pam. Ese es un principio de así Ese es un principio que no Eso tú lo vas a encontrar en todos los folclores del mundo Eso fue lo que leí Porque fíjate, la mayoría de las melodías de jazz El baterista siempre tiene que ir cantando Sobre la forma que tiene la canción El baterista va haciendo esto Y se interrumpió el ritmo Entonces fíjate, eso sucede con el merecumbe y con el pambique Mira tú por ejemplo, una canción que no se llevaba a merecumbe todavía No había existido en merecumbe, como la múcura La múcura está en el suelo, mamá no fue Entonces ahora lo voy a cantar Avelina me está matando Avelina me está matando Ah, ahora sí entendí por dónde iba el pambiche Pero bueno, él no me dijo eso a mí Yo estoy hablando tal como yo recuerdo Es que él era genial Ah, bueno Genial Bueno, ahora sí entiendo de qué estamos hablando de pambiche Pero entonces hablemos del pambiche dominicano Que es la tambora Entonces aquí hay un golpe Y eso también lleva clave Inclusive el merecumbe lleva clave Pero bueno, yo simplemente quise como hablar de esto de merecumbe Que me lo dijo el propio Yo lo tengo filmado en mi casa No lo he podido subir a YouTube Pero yo tengo el video porque yo fui dos veces en su casa y lo filmé Y le pregunté ¿Cómo grabó usted el merecumbe? Y eso fue lo que el médico Pero fíjate que eso todo tiene una Es que eso es el esqueleto Eso es el esqueleto de cualquier Uno de la mayoría de las tonadas y todo Tiene que tener una célula rítmica Ahí está Sí, sí, no está bien Bueno, eso Y aparte de eso Después me explicó el tukituki Y el chiquichá Bueno, eso ya son cosas Sí, son variantes ahí Sí, sí Eso no lo quita ni pone Aquí en Colombia Es como cuando uno habla del vallenato En el vallenato hay dos ritmos Nada más El merecumbe y el paseo Pero además tú coges una puña Y el mismo merecumbe acelerado Es la producción ¿Qué pasa? Bueno, en los últimos años Ha habido una transformación Unos cambios ahí Sobre todo en la percusión En la caja ¿Veis? Porque el vallenato El son va marcando Haciendo los canteos de tiempo En cambio el paseo Más canteo Bueno, esas son cosas ahí No, es el tiempo Más lento Pero en la tuve Viene a ver Como eso es como Viene a A la hora de tener La misma La misma Viene Uno nunca sabe Diferenciar Yo por lo menos Yo no diferencio mucho De lo que es una puña Y un merengue En los últimos años En los últimos años Sí ha habido diferencia De eso Sobre todo eso Lo han impuesto En el festival De la leyenda Vallenata Los cajeros Bueno, primero También en la gógica En el tiempo En la velocidad La puya es más rápida Que el merengue Pero conservan La misma estructura Primero Está en compadre Esos Tau Son muy afines Las melodías Son también Uno no puede decir Esta melodía Es una puya Y esta melodía Es un Porque Yo por lo menos Yo no lo distingo Bueno, por eso En los últimos años Ha habido Esa característica De diferenciar Eso lo han construido Yo entre Allá en Bogotá Vive Pablo López Que fue quien Hizo el solo En la caja En el año 72 De decir Bueno, yo le pregunté ¿Usted por qué se atrevió a eso? Entonces la conclusión Que yo sacaba Es que Claro Él tenía Él quería hacerse Hacer un solo Eso viene del jazz también O sea Él se arriesgó A que lo eliminaron Pero hizo un solo De caja Que no estaba Estipulado En el año 72 Cuando los hermanos López Hicieron esa locura Y desde ahí Enseñar la leyenda Vallenata Dijo Ah, de ahora en adelante En la puya Cada músico va a ser un solo Eso es influencia del jazz Y después hicieron Un solo de la guacharaca Solo de acordeón Pero eso lo hizo Fue Pablo López Que se atrevió a hacer Esa locura Entonces los músicos También han contribuido A desarrollar A cambiar Todas las músicas De nosotros Y bueno Esa es la dinámica De la música Es así Bueno Maestro Juancho Retomemos Sigamos aquí Que estamos hablando De asuntos ya musicales Chévere Maestro Juancho Digamos para un baterista Inicial ¿Cuál sería la primera recomendación? ¿Cómo se toman Las paquetas? Esta es la forma tradicional ¿No? Esa es la forma La forma americana Ahora la forma pareja Ustedes la mueven Como tocan Los alemanes Son los que tocan así Ahora los rusos Los rusos le gusta Porque así Nada más Un modadito Ah, sí Son los veloves Los franceses Tienen el agarre Más aquí A la punta Los dedos Y gatillan Como con este dedo Bueno Ya que hay Varias escuelas Varias técnicas Claro Ahí lo que veré Es que Están pasadas De una a otra Sin que nada Se le cuenta Bien Eso en cuanto Al redoblante Ahora en cuanto Al hi-hat Como es la técnica Ah, mierda Pero es que Eso no va a sonar Así Porque Esto es Sí, si Está de mecánico Ahí no funciona Pero digamos Que eso Generalmente Va siendo El contratiempo ¿Verdad? Eso es Hay que tener Independencia Ahí Por eso Por eso Que el porro Es como Sí Es como Un pariente Pobre Del jazz Correcto Pero todos estos golpes También van De acuerdo con el estilo Del ejecutante O sea Sí, sí, sí Bueno Y la agudeza De analizar Las melodías Porque hay Digamos El porro Tradicional Un, dos, tres Acentual Tercero Y el cuarto Arriba Claro Claro Es como Un patrón Estándar Sí, un patrón Estándar Pero entonces Ya cuando uno Se quiere salir De eso Sí, sí, sí Se puede salir Y volver a ir Otra vez Bien Pero generalmente Por lo que más Se toca Es el redoblante Sí Y los tones Más como Para Sí, sí Como Para Un culturio De vistosidad Ok Y el ton de pie Es como Más para Cumbia Y taica ¿No? El ton de pie Sí, sí El grande Claro Yo no sé A mí me parece Que Que Uno El ton de pie También Tiene una Importancia Fíjate Uno Este golpe Por ejemplo Eso es bastante tradicional Sí Es el Un patrón 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 Bien Ahora Con relación A los platos Los cimbales Es como Más para De apoyo ¿No? Sí, sí Y también La parte Eso es como Eso también Tiene un orden Los platillos Se utilizan Bastante En la parte Brillante Cuando le da Ya la banda Abre bastante Ok Sí Es un porro tradicional Cuando arranca Uno deja Atacar Con un Un trino Con un 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 Porro Sabanero Sí Arranca Con un Cuando va Entonces La parte De las cañas Entonces Entra Una cajita Ah Ok Ok En este caso El Yambloc Claro El Yambloc Ya la parte Cuando le da Esto es lo que Llamas El El Se viene El El Platillo firme El Platillo Que también Se puede hacer En el Hi-Hat Sí Sí Así como Anécdola A Matilde Díaz No le gustaba Que le tocaran No Le gustaba El Platillo Abierto Ah es que Matilde También tenía Influencia Ahí en la orquesta Decía Ey eso Así no Se matía en la música O Sí A mí me tocó Así Acompañarla En algunas En algunas ocasiones Incluso aquí En Barraquilla En el En la Villa de la Ah Cuando vino Este pianista Armando Armando Velasque Armando Velasque Yo tengo ese video Sí ¿Tú lo tienes? Sí Claro Yo lo tengo Completo Que va Sí Yo lo mando Armando Armando Me lo gustan Oír esa Veña Yo lo tengo Completísimo Oh Yo de Matilde He hecho De muchas cosas Ah sí Yo me lo saludé Con ella Y Gloria Si A ella le gustaba Cuando yo le Le gasté El Platillo Y yo dije Ah si es que Me gusta A mí Porque acá Es como Ella Pero Y eso No le da Mucha fuerza Bueno Y con relación Al bombo Ahí si uno va apoyando Pero eso a tiempo ¿Verdad? Tum 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 Algo así No A mí me gusta El bombo Es como Para ir Suelto Totalmente Va complementando Y como Si va Va Y Apoyando Los Los Espacio Los picos Los picos Si ven Bueno Pero ella se Sería como una gaita Generalmente Las gaitas Se tocan Más en los Tones De pie ¿Cierto? Es que Yo no sé El maestro Él decía Había Tenía un estilo Que llamaba Porro cumbia Porro cumbia Porro cumbia Digamos Pez parera Parera Esta ganga Por ejemplo A él le gustaba Que le metieran Todo El mandado Decía A mí Me metió El mandado Pez parero Pez parero Que jugara Bastante Con los tambores O sea Que Lucho Bermúdez También A pesar De que Él era Melódico Claro Claro Autoridad Y tenía Como Bifredo Era Bastante Enquieto Para el No Uy Este hombre Enquieto Bien Ahora Hablemos De Por ejemplo De Sexto Ohtavo Fandango Fandango Sexto Ohtavo Si Taca 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 El El Bombo Si va Así Pam 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 Si 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 Bueno Cuando No Hay A mi No Me Gusta A mi Me Gusta El Bombito Equipado Como El Tambor Con Este A mi Me Gusta Que Tenga Un Redoblantero Para Poder Uno Vacilar No No Pero Digamos Un Baterista Como Pero Si Está Uno Solo Como Hace El 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 Chupadito Aquí Ya No No Puedes No Poder Doblar Si me entiendo Si me entiendo Debo quedar un poquito mas suelto El plastillo si va Un baterista o un drummer tiene que tener mucha independencia Yo le diria coordinación Ah ya bueno Si si Esa palabra independencia como que lo bloquea uno Si no claro Todo esto es coordinación motricic Si si Bien y bueno estamos hablando con relación a la música nuestra no? Porque no vamos a hablar de jazz y esas cosas Otra cosa nos quedo pendiente de Es que Es que Aunque uno no quiera Todo esta influenciado Si claro 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 Si Para entender la música de nosotros Costeña hay que entender la música norteamericana Y cubana Si Y la brasilera Tal vez están por ahi Si Yo por ahi oio un Un tipo que se llama No me acuerdo el nombre Tu oies el formato Igualito Como si fueran aquí De la sabana de bolívaro Con bardino Y toda la vaina Yo lo voy a buscar y se lo envigo Es Osea Pero es una vaina rarisima Si Es que no me acuerdo el nombre Entonces Yo le hago tenerlo por ahi Tu lo oyes Y tu crees que Que fuera una conveniente que esta tocando Jaja Bueno maestro Juancho Hablemos ya finalmente De la familia De los músicos De la De la violencia de ustedes Estan activos Si Yo te hago Entre otras Entre paréntesis Hay un hijo mio Que es que Es que Yo lo conocí Como uno que toca Salzofón No Si Si Ya Ya Oye A un Pianista Ya si A un pianista Donde vive Hay conocido Medellín Como se llama Juan Manuel Juan Manuel Guau Juan Manuel Guau García Es un pianista bueno Aluno de Milton Ah si Entonces hacemos El Milton Todavia Ellos siempre No pierden El Contacto Cuando Manuel Tiene alguna duda Alguna vena Hoy el Milton Como resuelvo Que es Tal Le diré La zona Hablan por Skype Pues Se ve Hoy día Es facilito Se mete por 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 En Medellín En Medellín En Medellín Toca Y da clase Él estudió En la Universidad De Antioquia De Antioquia Que bien Y William todavía sigue acá Muy bueno En el Sena Si Un músico muy bueno Un gran productor Arreglista Muy bueno Enrique sigue en Bogotá Tocando con las orquestas Si Gustavo por acá Entonces la familia de ustedes Se mantiene vigente Si Usted que sigue haciendo Está Sigo tocando Enseña Grava Ahí lo vi en Barranquilla En los carramales Siempre lo veo con las orquestas Jaca Jaca Aranda El show Con el amigo Donis Peña Lo vi ahí Disfrazado de ¿Qué? De Monocopo Si, si Pero todos los años Lo veo No, no Pero bien Es que nosotros hacemos En la En la La prueba de sonido Este año Fue que Ajá Había un proyecto De 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 Fútbol Lo trajeron A Hacer un homenaje A Yo de Arroyo Iba a cantar Mil y no vino Entonces cantó Una pelada ahí Que Pequísimo 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 Entonces Finalmente Usted Sigue vigente Sigue tocando ¿A quién sabe la cosa? A Si Tu come ¿Viste? Si Lo he perdido todavía Si Pero sigue tocando ¿A dónde? ¿A quién se está más? No En Barranquilla Ah En Barranquilla Por allá Lo conoce Oiga Un músico Un Familiar de ustedes Néstor ¿Qué se hizo? Néstor Lo estaba en Barranquilla El Precisamente Sí Con él Él me mandó Por ahí Un videíto Que grabamos Que grabamos En el año 87 Con Juan Piña Que estaba El mono y yo En la ¿Sí? Ah Usted tocaba Juan Piña Porque ahí tocaba Neil Benítez Y bueno Ahí pasaron mucho Que sucedió Sí ¿O viene ahí? ¿O viene ahí? Bueno Sí Están en Estados Unidos Sí El 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 Bueno Maestro Entonces ¿Qué recuerda a usted de su estadía en Bogotá? ¿A quién le gustaría digamos saludar amigos que dejó por allá? Me imagino Muchas amigas Yo tengo más amigos en Bogotá que en Santa Marta Sí La cosa Yo a veces hago que en Santa Marta que hay y en Bogotá sí Bueno ya claro ya una vez venía de México y no conseguí conexión con Santa Marta y me quedé allá y entonces el avión me salía hasta las 7 de la noche y tenía yo ese espacio de ir todo el día que no tenía nada contraté un taxi por horas ahí por Santa Fe vivía yo Sí no 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 Al Windsor Al Windsor Al Windsor en la 19 el del caracol que había ahí otra en el asunto distinto eso ya cambió nada y no había nada la dominaba era el gran bueno el vive todavía Washington cabeza Washington que otro músico que otro músico recuerda de esa época de su historia en Bogotá a los 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 Bueno, maestro Juancho, pues no sé si nos faltaron muchas cosas Este es un personaje en Colombia Gracias, agradecido aquí con todas las enseñanzas Hace rastro que quería venir por acá a visitarlo Y bueno, gracias a Gustavo que me dio el teléfono hoy No puedo venir, salió con esposa Pero bueno, nada amigos Quería como que compartiéramos mucho mi amor Ahorita vamos a hacer una llamada a los maestros Antes de irme porque mañana viajo a Bogotá Pero nada, pues aquí todavía está Juancho Cuavo vigente Y aquí lo tenemos todavía para rato Palo para rato Palo, nada así tú lo has dicho Con agenda por dentro Bueno, maestro Juancho Felicidades